Una vez más Has vuelto a perder otra vez más Has vuelto a joderte Caminas por las calles de todo asqueado Solo pensando con los brazos bucados Mirando hacia el cielo o hacia el suelo Con la rabia en tu cuerpo Y los dientes apretados ¿Hasta cuánto? Veinte años Vaya fracaso Que quiten los del mundo En que nos adaptamos No te preocupes de esos trebaños Que acaban durmiendo Todo amargado Ha ha Caminas por las calles de todo asqueado Solo pensando con los brazos bucados Mirando hacia el cielo o hacia el suelo Con la rabia en tu cuerpo Y los dientes apretados ¿Hasta cuándo?